Pon cara, pon cara. Me muero. Claudio Valdí. Quémate, quémate. Son jóvenes. Son jóvenes. Son guapos. ¿Quién es? Él hace poco más de un año terminó una relación muy larga. Larguís. Ella el verano pasado pololeaba con un conocido exitoso y popular futbolista. Hoy la nueva pareja del espectáculo son Dios mío, señor Jesús. Mamita Karina. Tati Lira y Claudio Valdivia. ¡No! Fíjate que te hice la pregunta. La pregunta. No sé por qué me cayó la teja. No sé por qué me cayó la teja.